En el día de hoy, a Fenix y yo vamos a vivir una aventura épica lanzándonos por la rampa más larga del mundo. Lo que iba a ser una mañana tranquila, se ha vuelto una locura. Usaremos todo tipo de objetos para lanzarnos por esta rampa épica y ver quién llega más lejos de los dos. ¿Conseguiremos llegar al final de la rampa sin morir en el intento? Suscríbete al canal si todavía no lo estás y deja tu pedazo de like para que suba más vídeos como estos. ¿Estáis listos? ¡Pues vamos allá! Hoy te he traído un mapa súper divertido que vamos a hacer y vamos a saltar por unas rampas súper chulas que nos van a llevar hasta el infinito y más allá. Y tenemos que conseguir billetes para poder comprar otro tipo de cosas para saltar, como coches. La mega rampa infinita. La mega rampa infinita, la mega rampa infinita. De momento yo tengo una cama, así que si quieres saltar con las camas nos ponemos mirando. ¡No me hace falta! ¡Yo soy invencible! Soy un valiente y no me hace falta nada para lanzarme. Voy yo solo. ¿Cómo van a saltar sin nada? Obvio. ¿Te la juegas? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a un tobogancito? Tengo un poquito de miedo, no te voy a mentir, Acerix. Tengo un poco de miedo. Pero si no las le para tanto, oro. ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡He salido volando! ¡He salido volando! ¡No, montereta, estoy pegando! ¡No, montereta, estoy pegando! ¡He pegado un montón de dinero, eh! ¡He pegado un montón de billetes! ¡Todos para mí! ¡Vamos! ¡Yo creo que llegué hasta el final, eh, del tobogán! ¿Cómo van a llegar hasta el final del tobogán? ¡LLEGOS! ¡Ay, sí llego, eh! ¡Yo también llego, yo también llego! ¡Somos unos pros! ¡Te veo todo el rato conmigo! ¡George, yo no te veo! ¿Estás detrás mío o cómo? ¡No, estoy delante! ¡Ah, te veo, mira! ¡No, está delante, lo veo! ¡Dios, aceris, cómo me lo he estado! ¡Vale, ya está! Está hasta aquí, me ha dejado llevar solo hasta aquí. ¡Madre mía! Solo hasta ahí te ha dejado. Solo me ha dejado llegar hasta ahí, sí. Podemos comprar, mira, tengo aquí una cama. ¿Podemos colocar la cama? Mira, lo voy a colocar. Tengo aquí una cama, Zenith. Venga, tú pon la cama y yo me atrapone ya. Venga, venga. ¿Cómo han hecho eso? Tengo como un gancho. ¿Sí? Pues venga, va, tres, dos, uno, ¡vámonos! Así yo tengo que comprarme una cama, me engancho a ella y ya está. Buenas tú, los tíos, ¿qué van a pegar? ¿Qué pasa, Papu? ¿Qué pasa, Papu, Zenith? ¡Madre mía, vaya, vaya castaña, te van a pegar! ¡Me quedo ahí! ¡Mira, sí, tú maté, tú maté de cima mía, tú maté de cima mía! ¡Madre mía! ¡Qué vamos! ¡Qué vamos! ¡Vamos, Zenith! ¡Me has sacado de la cama! ¡Ay, no, Zenith! ¡Me he descolgado! ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¿Qué me has sacado de la cama? ¡Ah, ah, ah! ¿Y tú dónde estás? ¡Dios! ¡Te veo ahí volando! ¡Te voy a volar! ¿Estoy detrás tuyo o delante tuyo? No sé. ¿Qué es donde estoy? ¿Estoy delante? ¡Madre mía! No sé dónde, no te veo, Zenith, no te veo. ¡Vale, Zenith! Hemos llegado bastante lejos. No hay que escatimar ahora en gastos. Así que voy a comprarme un barquito. ¿Un barquito? En verdad, mira, puedo comprar un barquito, un coche y puedo... Ah, ya está, ya no puedo comprarme nada más. Yo tengo una pizza. ¿Qué parte? ¿Tú tienes una...? ¡Eh, me quiero subir contigo la pizza! ¿Puedo? 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la pizza! ¡Madre mía, vámonos a pegar un castañazo! Oye, ¿no deberíamos subirnos mejor en los champiñones o en el pepperoni? Sería mucho más seguro, sí. Pero ya no nos podemos mover, así que... Se siente. Vamos para abajo, Zenith. Confío en tu pizza. Parece que enganchó a la pizza algo. No, no, no enganches a nada. ¡No, Zenith! ¡No, Zenith! ¡Qué te está yendo en mi pizza! ¡Ay, ay, que me voy! ¡Que me voy, que me voy! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Otra, otra, otra! ¡Cómo gira! ¡Uuuh! ¡Déjame subir a mi pizza! No puedo, Zenith, no te puedo dejar subir porque no tengo el control sobre ella. Me está llevando ella a mí, en vez de yo a ella. ¡Dios, cuántas vueltas no! ¡Oh, Dios, se ha roto toda la pizza! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Qué gracia! Pero menos dime que está pro, dime que está pro, ¿hasta dónde llega? ¡Está pro, está pro, estoy llegando súper lejos! ¡Madre mía, 200 dólares! ¡231! ¡Madre mía, estoy llegando súper lejos a la tenis, estoy en la pista roja! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, chaval! ¡Pero, pero, papu! ¡Está durando un montón! ¡Oye, oye, pues la pizza me gusta! ¿Pero qué no te has comprado la pizza? ¡Ah, aquí está la pizza, 600! Ya no la voy a comprar, ya no la voy a comprar porque la has comprado tú. Puedo comprar el Fishing Board. ¡Vámonos a probar esto! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, para usar la pizza otra vez! ¡No, obvio, obvio que usar la pizza! ¡Ah, bueno! ¡Ojo! ¡Puedo hacer! ¡Sí, sí, 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 barco pirata! ¡Tripulación! ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado debajo del barco! ¡Me he quedado pillado debajo del barco! ¡Pero, papu, sal de ahí! ¡No puedo! ¡No puedo salir! ¡Pero reinicia el personaje! ¡Ah, es verdad! ¡Vámonos a subirlo, a la cenis! ¡Vámonos a subirlo! ¡Es un barco pirata! ¡Ehm, grumete! ¡Alta las velas! ¡Ahí estamos! ¡Estás preparado! ¡Yo voy al timón, venga! ¡El timón estoy yo! ¿Qué estás diciendo? ¡Ehm, ¿está ahí el timón? ¡Mira, Karol! ¡Mira, lo muevo yo! ¡Mira, lo muevo! ¡Ay, yo dónde me puedo sentar! ¡No tengo ninguna asiento! ¡Ay, que me voy a caer! ¡Pues quedate aquí conmigo! ¡Aquí dentro, aquí dentro! ¡Vámonos a venir! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡El barco se rompe muy rápido! ¡Qué asco! ¡Se rompe muy rápido! ¡Me he caído! ¿Dónde estás? ¡No te veo! No, yo ya me he ido ¿Ya te has ido? Es que yo soy el mejor pirata de los siete mares, chaval ¡Madre mía! No llego ni al rojo ¡Hoo, ho, ho! Un gran pirata soy Vale, pues no he llegado a ningún sitio He llegado al amarillo Solo en esta ¡Qué asco! Tranquilo Aquí tengo una solución ¿Cuál solución? Si la pizza y el barco ¡No funcionan! Significa que necesitamos el coche ¿El coche? ¡Súbete a mi coche! ¡Se puede dos! ¡Sí! ¡Se puede dos! ¡Venga, vámonos! ¡Te llevo en mi cochecito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Azarín! ¡Madre mía! O sea, yo creo que en el coche no hay ningún problema ¡Ay, me lo puedo conducir además! ¡Ah, lo puedes conducir! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me voy por el lado! ¡Me voy por el lado! ¡Me voy por el lado! ¡Se puede como! ¡Me voy por el lado! ¡Me voy por el lado! ¡Cáguete! ¡Hala! ¡Azari, ya te has caído! ¡Vaya asco de coche! ¡Yo sigo encima! ¡Se rompe todo! ¡Uuuu! ¡Parece de Lego esto! ¡Pero yo por qué siempre me caigo al principio! ¡Eres un paquete! ¡Eres un paquete! ¡Eres un paquete, Zenix! ¡Madre mía! ¡Yo sigo en el coche! ¡Yo sigo en el coche! ¡Pero dando vueltas! ¡Como un loco! ¡Uuuu! Zenix, ¿dónde estás? ¡Estás muerto! ¿Estás muerto? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Yo me quedo con la carrocería del coche solo! ¡Ya no tengo ni carrocería ni nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada, Zenix! ¡No me queda nada de nada! ¡Uuuu! ¡Papu! ¡270 dólares me he llevado en esta! ¿Qué te puedes comprar? ¡Vamos a ver lo que me puedo comprar! ¡Mira, Rius! ¡Que hay una ruleta! ¿Qué? ¡Hay una ruleta, es verdad! ¡Has cosido, más dinero y coches! ¡A ver, hombre! ¡Vale, vamos a abrir esto! ¡Tengo una vuelta! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy! ¡A ver! ¡Tiradle la ruleta! ¡Y! ¡Cinco minutos por dos de dinero! ¡Olé! ¡Me ha tocado lo mejor! Y por cierto, Zenix, ¿sabes que tengo una cosa nueva? A mí no me han dado nada. ¿No me han dado nada? ¡Qué pringao! ¡Mira lo que tengo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Corre! A ver, a ver, a ver qué tienes. ¡Mira lo que tengo! ¡¿Qué?! ¡Un castillo! ¡Un castillo! A ver, a ver, Rius, Rius. ¡Nos vamos a tirar de un tobogán! ¿Por qué no se vamos a subir a un castillo? Que además está destruido, no está ni completo. Es verdad, ¿por qué no está completo? Bueno, igual, súbete a la otra torre, Rius, 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 Rius. ¿Qué tal vez por la de nuevo? Seguro que no está bien puesto. Que sí está bien puesto. ¡Voy a salir del castillo! ¡Súbete! ¡Súbete que me voy! ¡Súbete que me voy! ¡Súbete que me voy! Voy, voy, espérate, espérate. ¡Súbete a Zenix que no voy! ¡Noooo! ¡No! ¡No puedo subir! ¡No puedes subir a Zenix, me voy solo con el castillo! ¡Ahí, me he subido! ¡Sí, sí, perfecto! ¡No se rompe tanto, dice! ¡He salido disparado ya! ¡No me ha quedado nada, Zenix! ¡Vaya asco! ¡Yo sigo vivo! ¿Sigues vivo? ¡Sigo la torre y sigues viva! ¡Pero yo estoy saltando también! ¡Ah, pues ya está, me han quitado, me he matado, por lo que se me he matado! ¡Vale, Zenix, tengo 1700 dólares y me puedo comprar el cohete! ¿Qué te parece? ¿El cohete? ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Mira, mira, sí, nos podemos subir ya al espacio, eh! ¡Mira, mira, súbete! ¡Eh, voy, voy! ¡Eh, solo tiene un asiento! ¡Lo siento mucho, Zenix! ¡Si te quieres subir conmigo! ¡Que no! ¡Tiene dos asientos! ¡Yo aquí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a durar poquito, creo yo, eh! ¡Yo me engancho aquí, atrás de este asiento! ¡Engánchate con el bicho ese que has comprado antes! ¡Es verdad! ¡A tu silla! ¡Corre, corre, corre a la silla! ¡Ahí, ahí está, ahí está, ahí está enganchado! ¡No, Zenix! ¡Aganche! 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 ¡No estaba enganchado! ¡No estaba enganchado! ¡Aganchado! ¡Ah, me voy solo! ¡El cohete! ¡El cohete despega! ¡Oh, Dios! ¡He despegado, pero bien! ¿El cohete despega? ¡He despegado, pero bien, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El cohete es un mojón! ¡No puede despegar! ¡No, no! ¡No ha despegado! ¡No ha llegado a ningún lado! ¡Ha llegado mucho más lejos el coche! ¡Que es un mojón que es! ¡Que el cohete! ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Yo quiero que el coche es la clave! ¡Yo voy a volver al coche! ¿El coche es la clave, tú crees? ¡No, yo creo que la pizza! ¡La pizza era muy buena, eh! ¡La pizza! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¡Pizza contra otra cosa! ¡Pizza contra barco! ¡Pizza contra barco! ¡A ver quién gana! ¡Yo mi pizza! ¡Ahí está! ¡A ver quién aguanta más! ¡En mi barquito hay sitio para dos, eh! ¡Por si te apetece! ¡No, no, no! ¡En mi pizza hay sitio para uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis personas! ¡Seis personas! ¡Madre mía, qué locura! ¡Pero vaya yo solo! ¡Hasta luego, pringo! ¡No se me va a romper tu pequeño velero sí que se va a romper antes! ¡Soy un velero, eh! ¡Soy un velero pequeño, pero matón! ¡Ya verás tú cómo al final llego al final! ¡Vamos! ¡Hasta luego, pringado! ¡Hasta luego, pringado! ¡Mira, mira, mira! ¡Como va la pizza! ¡Oh, oh, oh! ¡No se rompe! ¡Es que la pizza es inmortal! ¡Ah! ¡Sí es mortal, sí es mortal! ¡El mortal muy mortal! ¡Te has caído de la pizza! ¡Yo también me he caído del barco! ¡Pero no entiendo por qué! ¡Yo también me he caído del barco! ¡Estoy en la B! ¡Es la B más profunda! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero yo llego al final del tobogán, eh! Yo no llego al final del tobogán! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto por la caída, Zenix! ¡Venga, vamos a hacer otra competición! ¡Cómprate lo que tú quieras! ¡Venga, vale! ¡Yo ya sé lo que me voy a comprar! ¡Me voy a comprar esto de aquí! ¡A ver! ¡Craise Toilet! ¡Me lo compro! ¡Craise Toilet! ¡¿Qué?! ¿Te vas a comprar un Esquivito Toilet? ¡Me he comprado un Esquivito Toilet! ¡¿Qué te merece?! ¡Mira, mira cuánta gente puedo llevar! ¡Puedo llevar a 800 pasajeros! ¡Súbete si quieres, eh! Porque eso no va a durar mucho el Esquivito Toilet este va a llegar hasta el final de todo, chaval! ¿Estás preparado? ¡No creo! ¡Venga! ¡Estoy preparado! ¡Que se tumba! ¡Vale, Deni! ¡Estoy siendo de abajo! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Siéntate ahí mejor! ¡Que arriba no estás muy seguro! ¡Estoy preparado para ganar! ¡Vamos! ¡Si me engancho a tu Esquivito! ¡No! ¡Venga, Dios pringado! ¡Es que eres tonto! ¡No, es que eres tonto! ¡Mi autobús! ¡Mi autobús! ¡Me subo como pasajero! ¡Da igual! ¡Uuuu! ¡Salto! ¡Vamos, Esquivito Toilet! ¡Confío en ti! ¡Confío 100%! ¡No! ¡Sáquelo calvo, Esquivito Toilet! ¡Sáquelo calvo! ¡A ver, que llega más lejos! ¡Pues claro que se queda calvo! ¡Así es un mojón! ¡Eh! ¡Hay palmeras en mitad del camino! ¡Eso nos trampa! ¡Uy! 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 ¡Y no me ha adelantado ni de broma! ¡Ay, sí! ¡Te ha adelantado! ¡Claro que te ha adelantado! ¡No, Dios! ¡Me he echado contra una palmera! ¡Esquivo las palmeras! ¡Ríos! ¡Que si no se rompen! ¡Esquivo Toilet! ¡Vale! ¡Pues yo te adelanto pringao! ¡Hasta luego! ¿Has adelantado? ¡No te he visto! ¡Sí! ¡Sí! Lo que pasa es que... ¡Ah! ¡Pero vas sin autobús ya! ¡Qué pringao! ¡Voy sin autobús! ¡Pero voy a llegar al final! ¡Llego al final! ¡Yo llego! ¡Porque soy un pro! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo esquivo todo! ¡Mira cómo esquivo! ¡Yo estoy cayendo! ¡Eh! ¡Estoy llegando al final a Zenith! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡A que llego al final! ¡Llego al final de autobús! ¡Llego! 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 ¡No! ¡No has llegado! ¡No has llegado! ¡No has llegado! ¡Yo sí que llego! ¡Yo sí que llego! ¡No! ¡Llego! ¡Llego al final a Zenith! ¡Gano! ¡Y! ¡Victoria! ¡No! ¡Mil dolaritos para el Pampurrío! ¡Era la revancha! ¡Que no estaba en el conductor del autobús! ¡Venga, vamos a hacer la revancha! ¿Quieres una revancha? ¡Ahora sí que van! ¡Y vale! ¿Y qué me puedo comprar yo? ¡Yo voy a comprarme uno mucho mejor! ¡Ya verás! ¡Voy a comprarme este de aquí! ¡Con unos cuantos robux! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vale, Zenith! ¡Estoy listo! ¡Ya lo he comprado! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Oye! ¡Mi autobús se ha ido! ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado! ¡Vamos! ¡Pues pongo aquí mi avión! ¡Y me siento aquí! ¡Ey! ¡Que no puedo seguir! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Porque tenes el ala! ¡Qué brincao! ¡Pero si es llegarme al avión! ¿Podría volar? ¡No lo sé! ¡Yo voy a ir a la parte de arriba! ¿Qué te ha costado esa? ¡Ahí tú has gastado muchos robux! ¡Sí! ¡400 robux! ¡Me he gastado nada más y nada menos! ¡Joder mío! ¡Tengo el avión! ¡Vámonos, loco! ¡Avanzad! ¡Va toda la máquina! ¡Va a levantar! ¡Va a levantar! ¡Avantar! ¡Avantas conmigo a hacer y yo te protejo de todo! ¡Ey si es verdad mi escudo! ¡Mi escudo! ¡Vamos con el avión! ¡Vamos a por ello! ¡Y me he gastado! ¡Se te va de lado! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me llevo el ala con! ¡Se me ha roto la ala! ¡Se me ha roto la ala! ¡Ya se me ha roto la ala! ¡Que brincao estoy hecho! ¡Las dos alas! ¡Ay! 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 ¡Que se me ha roto el autobús! ¡Que! ¡Ey! ¡Pero si se rompe esto facilísimo! ¡Va encimao! ¡Que no vuela! ¡Tienes que aprender a volarlo! ¡No! ¡Se está volando! ¡Si volar está volando! ¡Yo estoy volando yo dentro del avión! ¡Hasta luego pringao! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Yo también! ¡A ver quién llega antes! ¡A ver si llegas! ¡Yo voy a llegar así! ¡Me da igual! ¡Llego sin mi autobús! ¡Yo no creo que llegue! ¡Yo no creo que llegue! ¡Yo creo que llegue! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! ¡Ahora gano yo! ¡Ostras! ¡Puede que sí que llegue! ¡Voy por la plataforma de sentado! ¡Y puede que llegue al final! ¿En serio vas con la pelota? ¡Qué asco! ¡Sí, sí! Voy con la plataforma de conducir. ¡Ahora no! ¡Ahora voy sentado en un asiento! ¡Solo voy sentado en el asiento! ¡Y voy a perderlo creo! ¡Dentro de poco! ¡Veo el final! ¡Veo la meta! ¡Yo lo veo! ¡Yo llego! ¿Me ves o no? ¡No te veas Zenix! ¡Soy como un pulito blanco! ¡Y llego a la meta! ¡Han llegado! ¡Vamos! ¡A ver si llegas tú pringada! ¡A ver si llegas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Me he caído! ¡Solo tengo que esquivar las cosas! ¡Si esquivo las cosas llego! ¡Si esquivo las cosas llego! ¡Confío en ti Rius! ¡Confío en ti mismo Rius! ¡Si haces victoria has ganado! ¡Si haces victoria has ganado! ¡Vamos! ¡Esquiva esto! ¡No! ¡Vale! ¡Salta Rius! ¡Llego! ¡Llego! ¡Victoria! ¡No! ¡Qué rata! ¡No puedo ganar! ¡Ey! ¡No puedo ganar!